Esta serie consta de 5 episodios. Todo inicia con un gran grupo de hombres y mujeres extraños emergiendo de pozos de agua subterráneos. Circulan alrededor de una antigua piscina y beben el agua en su interior, causando que sus manos resplandezcan de color naranja. Desafortunadamente, todo el lugar comienza a temblar y desmoronarse. A pesar de sus mejores esfuerzos, son succionados a las profundidades. ¿Qué pasará? Bueno, esta es la premisa de la serie de Echo. Los hombres y mujeres son inexplicablemente teleportados hacia la naturaleza, donde su piel se agrieta revelando a nativos americanos debajo. Chafa toma el liderazgo y guía a su gente hacia adelante, mientras una joven maya, también conocida como Echo y su prima Bonnie, discuten esta historia de origen. Estamos en Oklahoma en 2007, y una familia se sienta juntos conversando en lenguaje de señas. Cuando Echo y su madre salen juntas en la carretera, terminan en un accidente automovilístico. Un automóvil embiste contra el costado del suyo, matando a la madre de Maya al instante. Resulta que alguien había cortado sus frenos, por lo tanto, no podía frenar. ¿Pero quién? Chula culpa a William, pero Maya también se culpa a sí misma por salir a la tienda esa noche y causar esta secuencia de eventos. Desafortunadamente, Maya es llevada lejos de la casa, y se separa de Bonnie y Chula. Su destino es Nueva York, donde Maya lucha por encajar. William refuerza esto, diciéndole a Maya que necesita aprender a navegar entre dos mundos. Quiere que ella tenga una vida mejor que la que él tiene, pero parte de eso proviene de tratos oscuros con nada menos que Kingpin. Avanzamos rápidamente al presente, Maya López, con su pierna protésica, está en el ring y entrenando. Impresionantemente, logra mantener la misma expresión facial durante la mayor parte de la serie. Se encuentra con un espadachín que mata a William y a sus hombres, pero Maya llega demasiado tarde. Casi muestra emoción mientras él está muriendo, antes de rendir homenaje en su funeral. Incluso los mensajes de Bonnie, diciéndole que está aquí para ella si la necesita, no son suficientes para calmar la tormenta que bulle dentro de ella. Maya irrumpe en una tienda de motocicletas y roba una moto, acelerando y destruyendo un automóvil policial en el proceso, mientras pasa volando y rompe el parabrisas. Es arrestada por sus problemas, pero mientras está esposada, aparece Kingpin y decide salvarla. Fisk está preocupado y comprende su rabia, mencionando cómo su propio padre fue asesinado cuando él tenía 12 años. Quiere ayudar a liberar su rabia de una manera constructiva, con un trabajo. Maya debe acompañar a un par de matones que trabajan para Fisk para deshacerse de una pandilla que intenta apoderarse de su territorio. De repente, Daredevil aparece y comienza a pelear de inmediato con Maya en lo que solo se puede describir como una de las peores peleas en la historia de Marvel. Es una interpretación básica y torpe de la danza. Pero Fisk está impresionado. De alguna manera, Fisk llama a Maya como parte de su familia después de que ella se enfrenta a Daredevil, y decide que deben trabajar juntos a partir de ahora. Esto nos lleva a Hawkeye y a los eventos que tuvieron lugar en ese show. Sin embargo, si no viste esa serie, necesitarás un resumen para entender todo eso. Pero ya lo hice y lo puedes ver en una tarjeta por aquí arriba. Eventualmente retomamos con Maya confrontando a Kingpin y apretando el gatillo. Esto nos lleva cinco meses después. Maya tiene una fea herida en el estómago y se cura junto a algunos camiones. Un vendaje apretado hace el truco, y como en un videojuego, su salud se repone y vuelve a la carretera. Eso es, hasta que llega a Oklahoma y regresa a casa. Aquí, visiones del pasado, y especialmente las de los ancestros nativos americanos, comienzan a filtrarse. Maya está distraída cuando aparece Biscuits. Su viejo amigo, su perro, Billy Jack, también está aquí. Maya ve a Bonnie desde lejos, pero decide no involucrarse. En cambio, termina en la pista de patinaje buscando a Henry, quien resulta ser el DJ. Mientras la pareja se va a hablar en privado, la asistente, Vicky, detrás del mostrador, le envía un mensaje a alguien y pregunta acerca de una supuesta recompensa por el asesino del rey. Este asesino, por supuesto, es Maya. Desde lo alto de la torre de agua, Henry y Maya espían el negocio de envíos de Fisk. Ella quiere un tren para enviarle un mensaje. Henry se niega a traer una guerra a su pueblo, pero Maya está convencida de que el tiempo de Kingpin ha terminado. Ahora es el momento de que una reina tome el mando. Así que está cegada por la venganza, el odio y el poder, desesperada por vengar a su padre. A medida que el episodio llega a su fin, cortamos hacia el hospital donde resulta que Kingpin está vivo. Ha perdido un ojo, pero está respirando, lo cual es un gran problema para todos. Ahora nos vamos al pasado, específicamente en el año 1200 años después de Cristo, en Alabama, donde vemos a las tribus nativas americanas jugar juntas. Esto continúa mucho más tiempo de lo que debería, con imágenes del episodio 1 esparcidas para darle más énfasis. Finalmente, regresamos al presente. Maya despierta para encontrar a Biscuits afuera con un montón de comida para ella. Sin embargo, ella quiere algunas cosas más y le entrega una lista. Con un fajo de dinero para evitar más preguntas, Maya deja a Biscuits para dirigirse a la tienda local. Scully está allí y le vende el equipo. Mientras tanto, Chula y la familia discuten el regreso de Maya y la mejor manera de abordar esto. Chula va a ver a Henry para hablar. Chula está preocupada, ya que Biscuits es impresionable y fácilmente llevado por malos caminos por Maya. Tampoco quiere que Bonnie descubra que Maya ha vuelto, pero Henry la convence de que Maya solo está pasando sin causar problemas. Bueno, Maya no va a hacer eso y con el sonido de un cuerno de tren de fondo, decide empacar sus cosas y tomar el tren. Salta sobre el borde del puente y aterriza en la parte superior de los vagones. Es un momento tenso por un tiempo, pero logra infiltrarse en el vagón desde abajo. Maya se abre camino hacia adentro, agarra lo que necesita antes de sellarlo de nuevo y bajar del tren. Sin embargo, su pierna protésica queda atrapada entre las juntas de los vagones. En lugar de dejarla, logra conjurar los poderes de fuerza sobrehumana de sus ancestros y logra liberarse. Biscuits la recoge y ella suspira aliviada. Las cosas van bien, hasta que Zane tiene a Bonnie apuntándole con un arma. Maya se ve obligada a ceder, hasta que suena el teléfono de Zane. Quien quiera que esté al otro lado, decide irse con todos sus hombres, lo que salva a Maya, Henry y Bonnie. Henry sabe quién es, y le dice a Maya esa noche que Kingpin ha regresado. Henry decide que va a ayudarla a partir de ahora. Scully le entrega una nueva pierna protésica esa tarde, y también la anima para ver a su abuela Chula. Señala que el corazón de Chula se rompió cuando Maya se fue, así que tal vez debería visitarla y arreglar las cosas con ella. Pero luego todavía está el drama no resuelto con Bonnie también. Entonces, ¿qué decide hacer Maya? Bueno, empaca sus cosas y se va a casa. Solo que, Kingpin resulta estar allí esperándola. Los negocios están a punto de mejorar. Ahora hacemos un flashback al año 2008. Maya sale de la escuela, pero Fisk la observa desde lejos mientras el vendedor se burla de ella por su sordera. Como resultado, él golpea al tipo frente a los contenedores de basura. Deja al hombre hecho un desastre sangriento y llama para que le entreguen un nuevo traje. Sin embargo, es demasiado tarde, ya que Maya ha visto todo y corre hacia el hombre ensangrentado, y lo patea varias veces. Avanzamos rápidamente a 2021, y las últimas lecciones de Maya han terminado. Solo pueden confiar el uno en el otro, y es hora de que ella pase de lecciones teóricas a prácticas. El intérprete es asesinado en el pasillo, y eso nos lleva al presente. Wilson Fisk tiene a Maya retenida por sus hombres antes de entregarle una lente de contacto especial. Esto permite que las palabras de Fisk se traduzcan al lenguaje de señas para que puedan comunicarse sin intermediarios. Fisk quiere que tengan una cena familiar como en los viejos tiempos. Las cosas son inevitablemente incómodas, especialmente cuando Kingpin mira alrededor y ve la vida que Maya ha construido para sí misma. Fisk promete que ella puede tener todo lo que quiera, pero ella debe regresar con él a Nueva York y unirse a él. Maya interpreta esto como ser una reina del crimen. Pero cuando Kingpin se va y Henry queda libre, le advierte a Maya sobre lo que esto podría significar. Maya lo culpa por dejarla en Nueva York, pero Henry admite que se sintió asustado. Mientras hablan, tanto Maya como Chula experimentan extrañas visiones nativoamericanas del pasado. Henry lleva apresuradamente a Maya a casa de Chula, y cuando ella despierta, terminan hablando adentro. Maya y Chula han estado teniendo las mismas visiones. Al parecer, Chula vio estas mismas visiones cuando dio a luz a la madre de Maya. La llevaron fuera del hospital y a la naturaleza para dar a luz. Señala que hay un vínculo inquebrantable entre un hijo y una madre. Mientras hablan, Chula admite que Maya es muy similar a su madre, y que todo se desmoronó por culpa de su padre. Maya se niega a escuchar y decide irse. Con todo en juego, Maya aparece en el hotel para ver a Wilson Fisk. Con un arma apuntándolo, Fisk se sienta despreocupadamente y señala que ama a Maya como a una hija, y siempre lo ha hecho. Maya no está contenta de que Fisk ni siquiera se haya molestado en aprender el lenguaje de señas después de todos estos años, señalando esto como una forma de usar su afecto como una cortina de humo para sus verdaderos sentimientos. Fisk entrega un martillo, el mismo martillo que usó en su padre para detenerlo de golpear a su madre. Fisk explica que mató a su padre para permitirse avanzar en la vida. Al entregarlo, le dice a Maya que lo use en él, pero ella se niega. Por la mañana, Maya decide irse por completo. Cuando lo hace, Fisk se da cuenta de su error mientras está sentado en su jet y pierde los estribos. Ahora hacemos otra regresión con una joven Maya matando a un pájaro carpintero. Lo lleva de vuelta a su madre y afirma que simplemente lo encontró después de que cayera. Su madre la descubre en sus mentiras, pero ella admite que solo quería ver si podía alcanzarlo. Su madre reprime a Maya por lastimar al pájaro y utiliza su energía nativoamericana para sanarlo. Después, cortamos a Chala apareciendo para ver a Skully en el presente. Ella está aquí por negocios y quiere que él le resuelva algo. Él le devuelve su máquina de coser, pero en el camino hacia afuera, se topa con Wilson Fisk en la oficina de correos. Ella no sabe quién es y termina revelando mucho sobre el pasado de Maya y cómo creció, qué le sucedió a Bonnie. Maya, sin embargo, pasa junto a un contenedor y tira la lente de contacto de Fisk allí antes de dirigirse al restaurante local para comer. Afuera, sin embargo, hay un pájaro carpintero que parece ser una señal ominosa, especialmente cuando Biscuits le envía un mensaje a Maya después y pregunta dónde está Bonnie, ya que se suponía que debía estar allí hace 30 minutos. Maya corre de vuelta a casa, donde encuentra a su madre inexplicablemente parada frente a ella. La madre de Maya la anima a dejar el dolor y le dice que la ayudará, junto con los ancestros, ya que todas provienen de una línea de mujeres súper fuertes. Hay un atuendo completamente nuevo para que ella lo use, y su madre anima a Maya a trabajar y luchar por esto. Pero solo como un recordatorio lateral, Maya misma trajo la lucha a este pueblo al hacer explotar el tanque y matar gente, como salva Maya el día. De todos modos, el gran festival sigue adelante esa noche y Echo forma parte del espectáculo, justo al frente. Zane está allí desde lejos, mientras Henry llama a Biscuits y descubre que algo está a punto de suceder en este festival. Él se encarga de Zane, matándolo y disparando el RPG al cielo como un fuego artificial. Maya empuña su pistola y con su nuevo atuendo aparece en los establos, y encuentra a Kingpin ante ella. Kingpin presenta tanto a Bonnie como a Chula, ambas cautivas. Kingpin la provoca, sacando a relucir cómo mató al padre de Maya. Cuando la derriban, el poder de la energía femenina nativoamericana atraviesa a todas las mujeres y logran dominar a todos los hombres. ¿Cómo es derrotado Kingpin? Las mujeres se unen y enfrentan a Wilson Fisk, pero Maya presiona sus manos contra su pecho y cabeza, haciéndolo llorar. Estamos de vuelta en los flashbacks con el padre de Fisk abusando de su madre. Estos son los peores momentos de Wilson Fisk, cuando estaba con su familia. Maya le dice que entregue su dolor y eventualmente lo hace. De vuelta en el presente, Wilson Fisk se va antes de que aparezcan los policías y Maya regresa a casa con su familia. Durante el epílogo, volvemos a Fisk, quien decide que necesitan estabilizar la situación antes de que se salga de control. Fisk se da cuenta de que se avecina a la alcaldía de Nueva York y cree que podría ser una buena oportunidad para avanzar, finalizando así con una serie de Marvel tan secreta que nadie vio. Asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de nada, deja tu like y hago el resumen de Hawkeye la serie completa. Ahora sí, me despido.